Con cerca de dos semanas para que el país asuma un nuevo gobierno, la Asamblea Nacional de Diputados también vivirá cambios en su conformación. La tarde de este lunes se conoció de la renuncia de Luis Eduardo Camacho, diputado electo por el partido RM, a su aspiración a la presidencia de la Asamblea. Lo hizo público a través de su red social X. ¿Qué significa que esté declinando en este momento? Yo creo que él está buscando una unidad total para que al presidente de la República le vaya lo mejor posible y que tengamos la libertad de ver cuál es la persona que más puede apoyar en la Asamblea de Diputados. ¿No sería una figura de consenso Camacho? Bueno, no lo sé. En verdad, yo quiero evaluar bien esa decisión que él tomó y no podría ahora mismo tener una conclusión al respecto, pero me parece que es eso. Él está tratando de no ser un obstáculo en caso de que alguien lo vea así. Alain Sedeño, diputado jefe de la bancada de Realizando Metas, dijo que la decisión de Camacho los pone contra el tiempo para buscar nuevas figuras. Sí, claro, el partido tiene que tomar una decisión, ya sea como partido o como bancada, el partido tiene que salir y decir quién es su candidato. Al margen de este escenario, Sedeño dijo que RM avanza en sus conversaciones con otras bancadas esperando liderar la Asamblea Nacional. Bueno, en realidad nosotros lo que percibimos es que están más interesados en que Panamá le vaya bien y que nos quieren dar una oportunidad al partido Realizando Metas, por lo menos este primer año, de ver cómo vamos a trabajar y darle la oportunidad al presidente José Raúl Molino. Los independientes también hacen lo propio. Conversamos con Luis Duque, diputado electo de Vamos. Bueno, nosotros estamos en conversaciones con las diferentes bancadas, principalmente con la bancada de Moca, con algunos diputados del PP, como puede ser la diputada Patsili y algunos otros más. Y adicional, seguimos en esas conversaciones tal vez no tan formales con otras bancadas de los otros partidos políticos. Para nosotros estamos trabajando en lo que va a ser esa presidencia de la Asamblea. Duque dijo que en este proceso de conversaciones tocarán todas las puertas. Ninguna bancada tiene mayoría, pero yo creo que todo el peso de las decisiones, además de que esté parte de la gente de Moca y de PP, se cae sobre el panameñismo y el sede. Estas dos bancadas tienen que entender y tienen que estar claros hacia qué lado quieren ir. Añadió que lo importante es lograr los cambios profundos que necesita el Parlamento en temas que no dan margen a más espera. Como reducción de la Asamblea, también poder, dentro de todo, reformar ese reglamento interno, entre muchas otras cosas más. Los diputados del PRD confirmaron que están en conversaciones con otras bancadas igualmente. En tanto, la bancada panameñista dijo a través de un comunicado que para la nueva Asamblea Nacional propone llegar a consensos con el objetivo de cumplir con su rol fiscalizador al gobierno y que no sea un obstáculo para el desarrollo del país. Taisha Nurse, Telemetro Reporta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!